La Municipalidad de Lima aprobó por mayoría de voto la modificación de parámetros urbanísticos que se apliquen al terreno de la ex escuela de versión aeropuerto de Coyique en el distrito de Comas. Y no en el uso de suelos, sino en la depredación de suelos. Ese es el modelo de vivienda que se aprobó para los comeños y comeñas en el año 2010 en menos de una semana. Esta comisión participaron la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, regidores de Lima Norte. Gracias a esta prueba, los vecinos y autoridades de Comas tendrán un proyecto urbanístico que se considere el uso adecuado de espacios públicos, pacto ambiental y un crecimiento en áreas verdes. Este proyecto tendrá nuevos parámetros exigiendo un promedio del 50% de área libre en la zona edificable. Frente a este proyecto urbanístico se considera el uso adecuado de espacios públicos, así también lograr 10.000 metros cuadrados para la construcción de un hospital de solidaridad en esta zona.